Esto es StumbleGuys, pero hoy vais a ver todo lo nuevo de la beta 0.52 La colaboración con Barbie, sus skins y los nuevos mapas que han llegado Y no os lo perdáis porque también tenemos un emote nuevo que va a revolucionar el juego Chavales, ya estamos en la versión 0.52 de la beta Como estáis viendo, tenemos la beta de forma anticipada Y hemos recibido un rediseño un poquito de la lobby, ¿no? Los premios gratuitos salen a la izquierda ahora, como estáis viendo No sé por qué, pero bueno, si la ruleta afortunada me quiere un poquito Pues quizás me da algo de suerte No, no me quiere esta ruleta nunca Parece ser que en la tienda, chicos Bueno, tenemos las ofertas clásicas Ruleta exclusiva de Barbie Ahora hablaremos de la colaboración de Barbie A ver qué más cositas hay en el lobby Tenemos misiones, ¿qué es esto, chicos? Objetivo semanal Vale, parece ser que nos van a colocar unas misiones diarias Por ejemplo, juega tres partidas, consigue 500 de experiencia Misiones especiales Juega 10 torneos con gemas Gana dos coronas Y por hacer este tipo de objetivos Pues iremos subiendo de nivel de este pase de batalla Para conseguir al salchicho ¿Pero qué salchicho es ese? Pues parece ser que esta será la skin que nos darán Por completar misiones de esta beta Bueno, de Stumble Guys, básicamente Es un salchicho y es un hot dog de toda la vida Con ketchup y mayonesa Me gusta Pero antes de seguir con todo lo nuevo de la beta Vamos a ver qué cositas hay Vale, tenemos, si no me equivoco El mapa de Barbie ya disponible Barbie Dream Dash Ahí lo estáis viendo Barbie Dream Dash Tenemos después ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? Un nuevo mapa llamado Shark Muda Triángulo O sea, no sé si es como el triángulo de las bermudas No sé qué es esto, chicos Pero parece ser que vamos como en una especie de barco Y hay tiburones Quiero ver eso, chicos Y en skins Vamos a ver qué han sacado en skins Vale, de momento por aquí nada De épicas Creo que no hay nada nuevo No puede ser, si no me equivoco Vale, no, de épicas no hay nada nuevo Ah, no, claro Que estas son las que ya tengo Tonto, creative, tonto Vale, vamos más para abajo Y ahora sí Ahora vienen las skins que no tenemos A ver qué hay por aquí Porque puede haber cositas hermosas Quiero ver cosas Quiero ver cosas Tenemos las dos nuevas skins de Barbie Bueno, la Barbie chica de toda la vida Con esas gafas facherita Uy, está muy guapa la skin Me gusta De toda la vida la Barbie siempre ha tenido a su Ken Y ahí está con ese tremendo tupe Y ahí va la riñonera Todo esto es para publicitar la nueva película de Barbie Quiero que sepáis Bueno, tenemos a la Barbie y a su Ken Seguimos bajando Vale, qué más cositas hay por aquí A ver, a ver, a ver Muéstrame, muéstrame Quiero ver más cosas Bueno, dos nuevas skins míticas Se llama Sparkly Brooklyn Sería como una Barbie Pero mítica Fijaos cómo brilla, bro Está guapísima, Chad Mirad cómo brilla Me encanta, chicos Me encanta Y luego, por supuesto Que tenemos también Al Sparkly Ken Que sería como el Ken brillantitos Mirad qué chulada, gente Me encanta, me encanta, me encanta Mirad Me gustan un montón Estas dos nuevas skins míticas Llevamos cuatro skins nuevas Por el momento Seguimos bajando ¿What? ¿Qué es esto? Es como otra Barbie, ¿no, chicos? Es como otra especie de Barbie, ¿no? ¡Ah! Es que a esta no la habíamos visto, chicos Pero aquí tenemos a la Barbie Brooklyn Ala, 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 ala Con su coletita Sus trenzas Vale, me gusta Seguimos bajando O sea, tenemos Entiendo Tres legendarias normales Esta Esta Y esta Y luego tenemos Tres míticas más O sea, esta como con brillante Esta otra Y esta otra Me mola, me mola Seguimos bajando Y a ver si hay alguna especial nueva A ver, a ver Ya sabéis que hace poco Cambiaron los colores De la categoría De las especiales A ver qué hay ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Barbie Fangui! Es como una especie de nubsito ¡Pero Barbie! No me lo creo, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Pero, por Dios ¿Qué han metido esta vez? ¿Pero qué es todo esto? Vale Pisadas, por supuesto Que hay alguna nueva Seguro, vaya ¿Estos corazoncitos son nuevos? Creo que no Solamente voy a tirar Una ruleta exclusiva de Barbie A ver qué nos toca, chicos Vale Quiero tener mi primera skin De las Barbies A ver si la conseguimos Vale Dámela Dámela Dámela, papá Dámela, papá Primera skin mítica de Barbies Que me la voy a equipar Me gusta Me gusta Ahí está Vale Lo primero que voy a probar Va a ser el mapa De las Barbies Lo tengo por aquí Vamos a ver qué tal es Mira cómo corre la skin Qué chulada, gente Vale, chicos Aquí lo tenemos El mapa de Barbie Qué guapo Ala, ala, ala Qué guapada, chicos Vale, me gusta un montón Yo soy esta Barbie Y tenemos que recoger Estas especies de guitarras Pero, pero ¿Cómo las recojo? Vale, creo que tenemos Que venir por aquí Ok Vale Uf Vale, tenemos que recoger Esta especie de guitarras A ver Uy, uy, esto no va a ser Mira, ahí hay una guitarra Hay una guitarra Me la acaban de quitar Ah, mira Llevo una guitarra Ah, y las tenemos que entregar Vale, se puede llegar de aquí Vale Se la entrego a este Prepárate ¿Cómo que me prepare? Vale, entiendo que es Como el típico juego De la silla caliente Yo ahora mismo Ya he entregado Una guitarra Ahora tengo que entregar otra Ahí Vale, me marca Donde está la siguiente guitarra Vaya protip Acabo de hacer aquí Tremendos los protips Del creative Vale, aquí tenemos La guitarra En un campo de fútbol Ah, es una pelota de fútbol Ahora Mira, llevo una pelota de fútbol ¿Puedo marcar gol? A ver Espérate, espérate Tenemos que entregar Este balón Uy, uy Que va a subir la marea Va a subir la marea Y nos va a matar Tengo que entregar este balón Vale, solo quedan tres huecos No, no, no Corre, corre, corre Vale, he pasado de ronda Perfecto Vale, ahora todos los demás Están eliminados Ok ¿Cuál es el siguiente objeto? Vale, hay que coger otra guitarra El primero que la coja Y se la entregue Gana Entiendo, ¿no, chicos? Solo quedan tres participantes Creo que voy a ser yo Creo que voy a ser yo Sí, básicamente es como La silla caliente Tienes que coger el objeto Rápido, rápido, rápido Ahora, subes aquí Vale, ¿y de aquí puedo llegar ahí? Sí Vale Y ahora lo tengo que entregar Solo queda esa Vale, lo entrego y gano, creo Si entrego el objeto, he ganado No, queda otro Ahora es uno versus uno Cuando este señor entregue la guitarra Ahí está, la acaba de entregar Vamos a para el siguiente objeto A ver qué sale Sí Está ahí arriba, chicos Hay que pillar el telescopio Vale No, me lo va a quitar Me lo va a quitar El tremendo botsito No, te vas fuera Vale, ¿cómo se sube aquí? Vale Bien Bien Vale, estoy como en la habitación de Brad He cogido el telescopio Vale, usamos el tobogán No me lo creo Si lo entrego, he ganado Lo entrego, he ganado Vamos Sí Vale, consiste en recolectar objetos Y entregárselos A las Barbies Que están ahí tomando el sol Si alguien lo entrega antes que tú Y te quedas Sin una Barbie tomando el sol A la cual entregarle el objeto Estás eliminado Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a probarlo otra vez Otra vez de nuevo En el mapa de las Barbies A ver, vale Por ejemplo, ahora mismo Una, dos, tres Ah, mira, mira Este es un noobsito Son distintas skins Uy, espérate Que no me quiero quedar sin guitarra, eh Tenemos que coger la guitarra Buah, está muy guapo el mapa, tío Me recuerda mucho Al modo de Espera, espera, espera Vale, he cogido la guitarra Me recuerda mucho Al modo de juego este Que se jugaba cuando éramos pequeños El de la silla caliente ¿Sabes? Que te tenías que Dar círculos a la silla Y el que se quedaba sin silla Pues había perdido Vale Prepárate Ok Vamos a poner el siguiente objeto ahora, chicos Vale, hay que recoger un balón de fútbol Ah, y el balón de fútbol Siempre te toca ahí en el campo de fútbol Hay como distintas zonas del mapa Buah, me estoy Con la tontería me estoy marcando Algún que otro protip Justo lo digo Justo muero Vale, tengo que hacer el protip este Saltamos aquí Y ahora tengo que entregar la pelota Solo queda Solo queda uno Solo queda uno Me eliminan Solo queda ese Solo queda ese ¡No! Lo han entregado antes que yo Vale, entiendo que si tocas un Un castillo de estos de arena Luego se hunde Así que eso es una liada Espectacular Corre, corre, corre Pilla el balón Pilla el balón No, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, chicos O sí O sí O sí ¡Vamos! ¡Por Dios! Vale, lo he entregado Todos los que no lo hayan entregado Están eliminados Literal Vale, ahora mismo quedan Dos camas por aquí A ver qué objeto toca Vale, el telescopio Sé dónde está Está en la parte de arriba El telescopio Así que vamos a saltar por aquí Por acá No, qué mala suerte, bro Me ha dado No, qué mala suerte tengo, tío Estás de broma Sí, sí, sí Esto sube por aquí Vale, ¿me subo? Vale Pilla el telescopio, creative Y de aquí el tobogán Solo quedan dos ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cómo lo he hecho Pero me he clasificado Vale, balón de fútbol Voy a la final, ¿eh? Pillo la bola, pillo la bola el primero Sí, sí, sí Pillamos la bola ¡Perfecto! Corre Por Dios, creative Tienes la bola ¡No! Estoy jodido Nada, estoy muerto Estoy muertísimo O entrego la bola O estoy muerto Vale, la entrego La entrego, la entrego Sí Vale, final Esto ya es final, ¿eh? Vale, voy a caminar por aquí No sé si es el mejor camino Para ir a por la seta Corre Sí, veo la seta Veo la seta Si pillamos la seta Si pillamos la seta Los primeros Vamos a la final Bueno, no A la final no La ganamos Vamos La entrego La entrego ¡Victoria! Y espérate Porque aún no termina todo Hay un nuevo mapa Vale, estamos en un 1 vs 1 En el nuevo mapa Vale, esto va a ser épico, chicos Esto va a ser muy épico Vale, creo que lo que tenemos que hacer Es esperar que este barco Se choque contra ese iceberg De ahí adelante Y nosotros después Sobrevivir en los botes de madera Vamos a ver qué tal lo podemos hacer ¡Hala! Y puedo subirme encima de ese tiburón A ver ¡Bueno! Yo no sabía esto Que te puedes subir encima de un tiburón Primer pro tip desbloqueado Vale Ahí está Abandona la nave Yo voy a intentar aguantar lo máximo ¿Y dónde está mi...? ¡Hala! Que se van hundiendo los botes, bro Se van hundiendo los botes Vale, ¿y me puedo volver a subir al barco? Ah, sí, sí puedo Sí puedo, ¿eh? Y luego puedo venir por aquí ¿Dónde está el nubsito? Ah, está por ahí el nubsito Está por ahí el nubsito ¿Vale? Estamos aguantando mucho Vamos a ver qué pasa cuando aguantas aquí Tanto rato ¡Uy! Uy, que me están hundiendo los bloques Uy, que me están hundiendo los bloques Vale ¡Ah! Cada vez desaparecen Van desapareciendo los botes O sea, sería como un lava land Pero en el agua, entiendo A ver Cuidado Cuidado Por aquí Por allá Ah, 60 segundos Estoy aguantando muchísimo Soy un crack Soy un crack Aguanta ¡He ganado! ¡Chu! ¡Victoria también en el nuevo mapa! Y aquí no termina todo Y es que tenemos un nuevo emote De una especie de pelota Que vamos a probar en el próximo vídeo Os lo dejaré por aquí cuando esté subido ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!